La reina Isabel II se va a vestir de gala, como la veis aquí en imagen, porque ya llegan las celebraciones grandes del Reino Unido y de su jubileo de platino, porque 70 años en el trono no lo puede decir cualquiera. Por lo tanto, la reina está esperando reunir a toda su familia para disfrutar de lo lindo este próximo fin de semana, porque los festejos podrían durar desde el 2 de junio hasta el 5 de junio, todo un fin de semana completito y repleto de eventos, de fiesta y de cenas de gala. Sin embargo, lo que va a llamar muchísimo la atención serán los invitados. Y ya nos hemos hecho una pregunta, o por lo menos todo el mundo se ha hecho una pregunta, ¿van a estar el príncipe Harry y Meghan Markle? Pues si los enemigos de la corona británica van a estar, ya os contamos en alguno de nuestros vídeos que ya había fecha para esa vuelta, podéis echar un vistazo en nuestro canal. Sin embargo, se rumoreaba con que posiblemente viajaban solos o viajarían solos sin sus críos, pero esa información, según Daily Mail, la habría desmentido el propio diario al asegurar que sí que la pareja viajará también con sus pequeños. No sabremos cómo les caerá a toda la familia, sobre todo a su hermano y a su padre, que los dos quieran hacer un reality show al más puro estilo de las Kardashian para Netflix. El caso es que seguramente van a tener tiempecito para hablar de todo, pero ¿por qué la importancia de que viajen tanto Archie como Lilibet, los niños de Harry y Meghan? Pues nada más y nada menos que, según ha informado Daily Mail, van a conocer, o por lo menos la reina Isabel II va a conocer por fin a su bisnieta, a Lilibet. Efectivamente, van a ir todos en familia a celebrar un día, seguramente la más estricta intimidad, para que la monarca pueda conocer a la pequeña, que lleva también su nombre, ese nombre cariñoso, el de Lilibet. También seguramente verá a Archie, a su otro bisnieto, que no tenemos ninguna duda de que todos ellos lo pasarán estupendamente. Se trata esto de una ofrenda de paz por parte de la pareja, después de lo que se les avecina encima con ese reality y seguramente con más gestos que no gustarán en la familia real que están haciendo al otro lado del charco. Bueno, veremos a verlo, que seguro que no le va a gustar para nada es al padre de Meghan Markle, que la reina tenga esos privilegios de conocer a los que son sus nietos, porque más de una ocasión Thomas Markle ha reconocido que todavía no conoce a los hijos de su hija, efectivamente no conoce a sus nietos. De hecho, recientemente sufría un ictus, al que le achacaba el estrés que podría estar pasando con su hija. Según medios norteamericanos, Meghan Markle sí que ha hablado con su padre intentando limar asperezas, pero llama poderiosísimamente la atención que sí, que todavía no ha conocido a sus nietos. ¿Lo hará después de que la reina les haya dado su bendición? Veremos a ver, os seguiremos informando.